Las corcholatas inician la carrera para ganar la encuesta de Morena y así ser candidatos a la presidencia en 2024. Cinco millones de pesos. No los acepté porque yo aprendí junto al presidente de la república a construir este movimiento patrónomo. ¡Esto, esto sí, nada más! Solo un cuadrado de mexicanos y de mexicanos y de mexicanos y de la fuerza en el Estado. Fui secretaria del medio ambiente cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno. Y después fui secretaria del Patrimonio Nacional con el gobierno legítimo. Y allí estuvimos en el plantón de reforma. Y nunca abandonamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha por la defensa de la patria. Voy a hacer una visita a mi maestra que me enseñó a leer mi espíritu, que se llama Miss Betty. Y voy en el bochito que me regaló Rosy, el eléctrico. Invitaría yo a un joven muy destacable, el yanqui, que es Andrés Manuel López Obrador, a dirigir esta secretaría en caso de que iba a ser. Ese sería quien estaría yo pensando, porque seguro que lo van a hacer. En Guadilla, en Guadilla, en Guadilla, en Guajaca.